¿Cómo les va? Hoy estamos aquí con Rodrigo Márquez, él es el gerente de experiencias de Internet Hogar de Claro. Rodrigo, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto, Samir. ¿Cómo va? Muchas gracias por recibirnos. Vinimos con una invitación un poco, hablábamos ahora más temprano, nosotros sentimos que somos usuarios más que cualquier otra cosa, entonces queríamos hablar un poco con usted de cómo ha venido creciendo el Internet, de cómo ha venido creciendo el consumo y un poco darle un brochazo a la gente para que entienda qué ha venido pasando en los últimos años, digamos a nivel de la industria en Colombia, pero también a nivel de Claro. Yo creo que un buen punto de inicio es, según unas estadísticas que vimos, el consumo de Internet diario en el país ha crecido como casi un 60% en lo que va corrido de este año. Ustedes, digamos desde el punto de vista de atrás, del backend, de quienes nos prestan ese servicio, ¿cómo lo ven? Pues sí, como usted lo dice, hay cosas a entender que es importante entender un poco también la historia y qué está pasando hoy en día, ante todo en la navegación de Internet. Por ejemplo, usted dice, han crecido, el consumo en Internet se ha generado y se ha incrementado alrededor de un 60%, pero los usuarios en el último año y en lo que ha ocurrido este año no han crecido un 60%, los usuarios han crecido alrededor de un 10, 12% toda la base de usuarios. Entonces, crece la base y además crece el consumo. Crece la base usuario, pero además crece el consumo cinco veces más rápido que los mismos usuarios. Eso, digamos que todas las empresas por detrás tenemos toda nuestra infraestructura y nuestros canales de transmisión de Internet y lo que intentamos obviamente es acelerar ese crecimiento y esos canales de transmisión. Lo que a veces nos sucede, digamos, ante todo en horas pico, es que con ese crecimiento y donde ante todo ese tráfico se genera entre 7 de la noche a 10 de la noche en los hogares, digamos, esa franja horaria de alto consumo de Internet y están acumulándose toda esa cantidad de usuarios, pues genera de alguna manera un pequeño, digamos, por decirlo en nuestros términos de cuello de botella, un atascón. Y ahí, digamos, aparte de lo que hablábamos esta mañana, hace un rato, cuando veíamos que es el mismo ejemplo de las avenidas. Las autopistas o nuestras vías son las mismas, pero los usuarios que había hace cinco años eran tres, cuatro veces menos a la cantidad de usuarios que hay hoy en día navegando por las redes. Ahora, no es que la avenida sea la misma porque claramente ha habido una inversión en nueva fibra, en más fibra, pero entiendo que el punto es, yo antes tenía un computador en mi casa y desde ese computador me conectaba a Internet por esa conexión que yo les tenía comprados que podía ser de dos megas. Hoy en día ya no tengo un computador. Hoy en día tengo un computador, un teléfono, un tablet, una cámara, un televisor inteligente, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esas cifras ahí de crecimiento? Las cifras casi que uno podría llevar a decir que están creciendo de manera exponencial en los últimos cinco o seis años. Empecemos por la cantidad de usuarios de Internet. Digamos, claro, hace cinco años tenía poco menos de 500 mil clientes. Hoy en día tenemos ya más de un millón y medio de clientes. O sea, se ha triplicado. Se ha triplicado a los clientes, pero los clientes hace cinco años, esos 500 mil clientes, la conexión a Internet, como decíamos, casi que era al hogar. La conexión llegaba al hogar, a un móvil y ese móvil a un computador, a un PC y en el mejor de los casos en el hogar estaba el PC y un portátil. Entonces, y se compartía el Internet máximo en esos dos dispositivos. Existen las mismas tres personas, pero están. El computador, porque el computador siguió ahí, se compraron el portátil, ahora tienen dos tablets, cada uno tiene un smartphone y todo además lo tenemos conectado para que automáticamente llegue y se conecte del Internet. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos al ejemplo de las siete de la noche. A las siete de la noche estoy en mi casa navegando y me llega adicionalmente, estoy navegando, estoy viendo algún contenido por Facebook, videos y me llegó un correo. Ese correo lo tengo además configurado que me llegue a mi plataforma de correo, pero me llega la tableta, me llega el celular y me llega a otro de estos dispositivos y de una vez que se sincronice con el disco duro de almacenamiento que tengo para el vaca. Todo eso nosotros creemos que no estamos utilizando en ese momento el Internet, pero sí lo estamos copando con todo lo que automáticamente está sincronizándose en la red del hogar. Entonces, vemos que una conexión que era de dos megas para dos equipos que realmente se utilizaban casi de manera independiente. Hoy en día el mismo mega, los dos megas, lo estamos utilizando para seis, ocho. Hay hogares donde claramente podemos llegar a encontrar más de quince dispositivos y todos conectados de manera simultánea a la misma red Internet. Ok, entonces uno de los mensajes es claramente entender su caso de uso específico y entender si usted es un usuario que con un canal de dos megas, si son dos personas y llegan por la noche y lo único que tienen son su computador y su smartphone, posiblemente les sirve. Pero si usted es una familia típica que tiene cuatro integrantes y cada uno tiene su smartphone y hay dos tabletas y dos televisores smart que están conectados a Internet, pues vale la pena de alguna manera validar si lo que yo necesito es un canal de dos megas o un canal de diez o un canal de veinte o un canal de... Lo que queremos es también que, digamos que eso lo estamos empezando nosotros a manejar también de, digamos de nosotros hacia los clientes, es entender el cliente y que el cliente a su vez se entienda y él reflexiona y diga, venga, ¿yo en qué navego? ¿Qué hago yo en Internet? Porque es que además, otro ejemplo es, la gente piensa que hoy hago lo mismo que hace cuatro años en Internet. No, es que yo me conecto a Internet a ver mi perfil de Facebook. Lo que pasa es que yo antes veía mi perfil de Facebook hace cuatro años, pero el noventa por ciento de lo que yo veía era texto. Hace dos años eran fotos y hoy en día el noventa por ciento de lo que hace la gente en Facebook es ver videos. Videos cortos, largos o... Videos que claramente consumen muchísimo más. Pero automáticamente consumen veinte, cincuenta veces más que lo que podía llegar a consumir el texto. Hablando de eso, ¿cuáles son un poco los planes que ustedes tienen? O sea, yo soy un usuario de hogar y ¿de qué a qué velocidad podría hoy adquirir? Hoy en día en los hogares, en estratos uno y dos, ofrecemos velocidades de tres megas y vamos hasta cien. O sea, tenemos tres, cinco, diez, veinte, cincuenta y cien megas acabamos de lanzar. En estratos ya, en estratos cinco y seis, la oferta empieza desde diez megas. Ok. La idea es que en estratos cinco y seis, porque es donde se conoce que hay más consumo, más dispositivos que requieren más Internet para que esa experiencia sea buena en navegación, volvemos, si tenemos seis, siete dispositivos que sabemos que se están conectando de manera simultánea, la experiencia no va a ser la mejor y de alguna manera llegan las reclamaciones Entonces, subo de diez hasta cien. Tenemos diez, veinte, cincuenta, hace un año y medio más o menos lanzamos cincuenta megas y ahorita, hace poquito, lanzamos la oferta de cien megas para los hogares. Otra de las cosas que está pasando es que estamos viendo, digamos, planes para hogar de otros operadores, pero también de ustedes, de lo que se llama 4G. Y es, llego a su casa a través de la tecnología, digamos, de LTE y desde ahí tengo un móvil que hace el mismo trabajo. Esto es, digamos, un servicio complementario, es un servicio suplementario, vamos a ver una migración hacia servicios inalámbricos o ustedes creen que los dos no sólo van a coexistir, sino que van a generar, digamos, usos diferentes. Vamos que claramente el 4G le va a llegar en muchos sitios, va de alguna manera a ser el medio de poder acceder a las altas velocidades donde no llega el Internet fijo, el Internet que ofrecemos los ISPs. Hay un tema también con el tema de 4G, se vuelve un complemento. Ahí claramente, digamos, hoy en día, sobre las redes que tenemos o que se están implementando en este momento en Colombia, las velocidades que más o menos se mueven en 4G, en su mejor de los casos, llegan a 12, 15 megas. Hoy en día no encontraríamos altas velocidades como 20, 50 o más megas a través de una red móvil. De alguna manera lo que vemos es que se vuelve un complemento donde si yo soy una persona que le gusta disfrutar en todo momento de muy buena velocidad, en mi hogar puedo tener 20, 50 megas y si salgo a la calle me llevo mi dispositivo móvil y voy a estar también disfrutando de una muy buena velocidad con las redes móviles. Usted tenía en su papel unas cifras interesantes como de consumos y crecimientos que yo creo que a la gente le interesarían oír. Entonces, si quiere cuéntenos un poco de estas cifras que miramos ahorita. Pues mire, cifras generales, podemos decir que hoy en día el 62% de los colombianos lo que consumen es video en streaming en el momento que se sientan a navegar. En promedio los hogares colombianos hoy en día están llegando a tener hasta 3, el 38% de los hogares colombianos llegan a tener en todo momento conectados 3 dispositivos de manera simultánea a la misma red. Algo que es muy importante es tan solo el 2% de los hogares hoy en día en Colombia tienen velocidades de 10 megas o más. ¿2%? El 2%. El resto está en 2 o 5. O en 5 megas, diríamos poco más del 70% de los hogares están con velocidades inferiores a 5 megas. ¿Y son estos hogares los que más llamadas generan y dicen mi internet está lento y no han caído en cuenta que tienen 5 dispositivos pegados? De alguna manera es lo que nos está sucediendo y por eso estamos ofreciendo nuevas velocidades y estamos de alguna manera intentando que la gente pueda, todos los clientes puedan acceder a altas velocidades para que esa experiencia al tener más de 2, 3 dispositivos conectados viendo video como vemos que es lo que hace hoy en día la gente disfrutando del contenido pues lo haga con una buena experiencia y no siente que se le quede todo el tiempo colgado el servicio. Rodrigo, una de las cosas que estamos viendo que se viene es todo el tema de la internet de las cosas. Esta semana que estuvimos en Berlín vimos la presentación del Smart House de Samsung, de LG, viene HomeKit, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un hogar que hoy tiene 3 en promedio y que de pronto va a tener su nevera, su horno, su aire acondicionado adicional de todos los dispositivos que se vienen y que todos van a utilizar el mismo canal de internet? Digamos que para eso nos estamos preparando como empresa, hemos venido, uno es hoy en día el 90% de los equipos que le instalamos a nuestros clientes nuevos son equipos Doxis 3.0, vienen digamos ya configurados y vienen preparados para soportar más velocidad y vienen soportados para soportar más conexiones de manera simultánea. Adicionalmente estamos trabajando en darle a nuestros usuarios esa administración en los modems para que puedan de alguna manera configurar ciertos equipos que hoy en día se genera una restricción. ¿Esa restricción por qué se ha dado? O sea, esa restricción se ha dado porque en la medida en que no todos los usuarios son expertos en saber qué pueden o qué no pueden modificar de las configuraciones de los equipos, en la medida en que lo abrimos se nos generaba, era una insatisfacción porque lo desconfiguraban, llegaba alguien a navegar, quedaba desconectado y nos generaba todo un proceso adicional de llamada y soporte adicional a una gran masa porque lamentablemente es la minoría la gente que realmente tiene el conocimiento para digamos autogestionar y autoadministrar todo su... Ok, pero entonces hay un grupo de usuarios que son los que más consumo digamos generan y más velocidades tienen que están recibiendo nuevos modems con los cuales pueden navegar a mayor velocidad pero además desde los cuales se pueden conectar más dispositivos porque en algún momento tenían una restricción de 5 que eventualmente creo que subió a 10. Ya ahorita las tenemos a 15, ya hoy en día todas nuestras velocidades soportan mínimo 15 dispositivos. 15 dispositivos al mismo tiempo. Simultáneamente. Ok, ya hablamos de 4G, hablamos del tema de video, hablamos del tema de un poco lo que se viene al futuro, yo le tengo un par de preguntas un poco desde el punto de servicio al cliente que es algo que los clientes generalmente nuestros lectores nos escriben o nos mandan mensajes. ¿Cuántas llamadas recibe hoy Claro, en un orden de magnitud claramente que no tiene que ser exacto, pero cuántas llamadas se reciben al día en un call center de Claro, de gente diciendo oiga tengo algún problema con mi servicio? Digamos que claro, hoy en día nuestro servicio y nuestros call centers reciben llamadas no solo de internet, sino que recibimos el 60% de nuestros clientes son triple plays, o sea tienen toda una oferta. Y hoy en día, digamos, yo le podría decir que en el mes recibimos más de 2 millones de llamadas en todas nuestras operaciones, recibimos más de 2 millones de llamadas. No es solo en servicio, en servicio, en necesidades, en querer hacer un upgrade, en cualquier tema. Y hay temas, digamos, de servicio que nos generan alto impacto. Por ejemplo, una obra y llegan y hacen un corte sobre la fibra. Y se llevaron el caucho. Automáticamente eso nos genera una alerta. Afortunadamente las inversiones que hemos hecho sobre la red nos permiten identificar exactamente el punto donde está el daño. Pero un corte de fibra de una retroexcavadora, ese es algo que en menos de 4 o 5 horas, por muy rápidos que seamos, no logramos solucionar. Entonces ahí se genera una alta insatisfacción porque son usuarios que son 6 horas sin los servicios, donde de alguna manera esperarían que no. Si ya saben cuál fue el daño, arréglenmelo inmediatamente. Pero es un tema que requiere, digamos, una construcción física. Totalmente. El otro tema que sale recurrentemente cuando uno habla con la gente es que los usuarios de Claro sienten que Claro premia al nuevo usuario más de lo que premia al usuario que lleva 10 años con la marca. Es ese nuevo usuario el que obtiene una promoción de ahora tiene 10 megas y solo va a pagar X o no sé qué, mientras que el usuario que lleva 10 años pagando todavía tiene 5 y no ve ninguna facilidad de subirse. Y es más fácil decir, me quiero ir y después volver a contratar el servicio o irse para otro operador. Y no es un tema solo de Claro, eso es un tema generalizado de la industria. Pero existe, digamos, alguna idea al interior de Claro de decir, oiga, yo tengo un personaje que me ha pagado 10 años seguidos, voy a primero premiarlo a él antes de salir a buscar un nuevo mercado o no. Eso es algo que permanentemente, digamos, hacemos y cuando sacamos, digamos, nuevas ofertas y cambiamos, como en este caso también nuestras velocidades, intentamos trabajar. Hace tres años, cuando hicimos el primer, digamos, el primer gran movimiento en altas velocidades, la industria estaba en menos de un mega al promedio y nosotros lanzamos al mercado 4 megas y movimos a más de 200 mil clientes proactivamente, sin ningún costo, los movimos de 1 y 2 a 4 megas. Hoy en día, digamos, con el lanzamiento ya de 10 megas de manera donde lo estamos masificando, a poco más de 100 mil clientes, que su tarifa, que hoy estaban pagando de 5 megas, de alguna manera quedaba muy cercana a esa velocidad de 10 megas, lo que hicimos fue de una vez hacerles ese movimiento a 10 megas sin hacerle ningún movimiento en su tarifa. ¿Y la gente sabe? A la gente se lo estamos comunicando, se lo estamos informando y son esos primeros clientes también a los que, para poder hacer eso, lo primero que tuvimos que hacer es programarles un cambio de equipo para que tengan una buena experiencia, porque si le subimos a una gran cantidad de clientes esa velocidad a 10 megas y los dejamos con el equipo anterior, pues finalmente también van a poder en última tener insatisfacción porque no va a ser la mejor experiencia de navegación. Entonces no van a sentir ese cambio en la velocidad. Hay un tema que está como muy en boga, sobre todo en Estados Unidos, que es el tema de neutralidad de red. ¿Ustedes cómo ven el tema de neutralidad de red en Colombia por ahora? ¿Existe legislación que les permita o que les impida vender un canal preferencial a ciertos proveedores? ¿O ustedes, hemos dicho claramente, los operadores quisieran poder hacerlo porque pueden incrementar sus ingresos, pero hoy la ley se los permite? ¿Usted cree que en este momento en Colombia no es factible hablar de que se pueda violar esa neutralidad de red? Digamos que hoy en día y ahorita en la pasada reunión de Andicom, parte de los temas que se estaban revisando era, digamos, cómo se ve y cómo podría llegar a impactar, digamos, todo el servicio de internet, por ejemplo, un claro video y todo ese tipo de contenido que nos genera un alto impacto y que de alguna manera conlleva a que otros operadores que ofrecen todo ese tipo de contenido, de alguna manera nos están impactando muchísimo en la red y sus ingresos y todo su beneficio se está quedando por fuera. Hay muchas cosas que están en ese momento, digamos, sin un control y se están entrando a definir por la misma regulación, por las mismas entidades, se está ya, aunque sea poniendo sobre la mesa, cuál debería ser ese camino. Digamos que es algo que se está empezando a construir con los otros operadores y con las entidades de control. Y hay una cosa que yo creo que el 90% de sus usuarios no saben y espero que todavía esté funcionando, pero es, si yo soy suscriptor de Claro en mi casa y voy a, no sé, el parque La 93, hay una red a la cual yo me puedo, una red de Wi-Fi a la cual yo me puedo colgar y utilizar el servicio de Wi-Fi, ¿cierto? De acuerdo, nosotros en este momento tenemos nacionalmente alrededor de 460 puntos de acceso a internet Wi-Fi, son puntos con aliados como OMA, Presto, parques, diferentes sitios, que encuentran nuestra página web, encuentran cuáles son todos esos puntos a nivel nacional donde tenemos esas alianzas y lo que nuestros clientes hacen simplemente se registran desde el portal de Mi Claro, crean su usuario y su contraseña y con ese usuario y contraseña en cualquiera de esos 460 puntos me puedo conectar ilimitadamente a navegar. Es una ampliación de mi internet de la casa a los sitios que yo frecuento y ya está incluido en la tarifa, no pago nada adicional. Y si no soy usuario de Claro, el beneficio es que de todas maneras voy a poder disfrutar de ese punto de navegación por un tiempo limitado, digamos que va a tener una limitación, pero si soy usuario de Claro, navego ilimitado. Y lo único que tengo que entrar a esa miclaro.com y... Crear mi usuario y mi contraseña en la zona de mis zonas Wi-Fi, creo mi clave para poder acceder a las plataformas. A que eso no lo sabían y entonces siguen consumiendo datos cuando pueden navegar libremente. Y en esos puntos intentamos que además la velocidad mínimo promedio, sabemos cómo fluctúa todo esto, pero digamos que intentamos que en esos puntos la velocidad de nuestros usuarios sea aunque sea de un mega en promedio, que para ser un sitio público abierto, pues es una velocidad que me puede dar una buena experiencia. Perfecto. Yo creo que estamos... Muchas gracias, creo que salimos con unas cifras que claramente vamos a complementar en el artículo con lo que ustedes nos han entregado. Yo creo que el mensaje es claro y es... Tenemos que caer en cuenta que hoy no vivimos en el mismo mundo donde vivíamos hace 10 años y hoy consumimos mucho más. Totalmente. Acá lo más importante es que entendamos que hoy en día el Internet ya no es un Internet para el hogar y a un punto, sino hoy en día el Internet es compartido. Lo compartimos con más personas en el hogar, lo compartimos con múltiples dispositivos. Lo primero que hace un amigo, alguien que sea... Regáleme su Wi-Fi. Oiga, regáleme la clave. En eso también estamos trabajando. Estamos trabajando en que la gente pueda ya personalizar mucho más fácil su clave. Hoy en día gran parte de las claves que nosotros entregamos son alfanuméricas de 13 dígitos, que cuando le dicen a uno, présteme su clave, le toca ir a buscar el papelito donde uno la tiene anotada. Estamos también trabajando en eso para que la gente la personalice y pueda disfrutar y estar más a lo que hoy vivimos, que es cualquier persona se conecta en todo momento a las redes. Muy bien. Rodrigo, muchas gracias. Muy amable. Amigos de TechCeter, hasta la próxima. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.